La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús en el Evangelio de este día nos muestra su misión. Va a ser entregado a manos de los hombres, lo van a matar, pero va a resucitar al tercer día. Y con esto nos da la alegría de la salvación. Pero además en el Evangelio de este día nos muestra aspectos importantes de la vida cotidiana, también para que aprendamos a asumir nuestros compromisos. Así el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículos 22 al 27, también nos muestra cómo a Jesús pretendían cobrarle los impuestos y quienes se lo cobraban creían que Jesús se iba a negar. Antes bien, Jesús envía a Pedro a buscar una moneda, haciendo un milagro también en el lago, tomando un pez y sacando de su boca una moneda y les dice a Jesús, paga por ti y por mí. ¿Qué nos dice Jesús en este Evangelio? Los compromisos que debemos asumir también incluso en nuestra vida cotidiana. El cumplir las leyes, las normas de convivencia que nos hacen a todos verdaderos hermanos. Y este es un aspecto también del Evangelio que nos invita a vivir la hermandad de los hijos de Dios. Pues le pregunta Jesús a Pedro, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Ciertamente que a los extraños. Pues bien, los hijos vivimos como hermanos, los hijos debemos respetarnos y como hermanos debemos también cumplir nuestros derechos y también nuestros deberes. Debemos cumplir los compromisos que tenemos pautados en nuestra vida. Pero naciendo del Evangelio, naciendo de la Palabra de Dios, inspirados por la Palabra de Jesús, debemos sobre todo crear conciencia de que estamos invitados a crear hermandad incluso en el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos a dar testimonio del Evangelio en nuestra vida cotidiana.